El Chavito es música pa' tus oídos Porque en church, come to' el corillo El Chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears, it's music to my ears El Chavito es música pa' tus oídos Porque en church, come to' el corillo El Chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears, it's music to my ears El Chavito es música pa' tus oídos Porque en church, come to' el corillo El Chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears, it's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church come to el corillo El chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears, it's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church come to el corillo El chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears, it's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church come to el corillo El chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears It's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church come to el corillo El chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears It's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church come to el corillo El chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears It's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church, come todo el corillo, el chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears, it's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church, come todo el corillo, el chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears, it's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church, come todo el corillo, el chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears, it's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church, come to' el corillo El chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears, it's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church, come to' el corillo El chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears, it's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church, come to' el corillo El chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears, it's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church come to el corillo El chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears, it's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church come to el corillo El chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears, it's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church come to el corillo El chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears, it's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church come to el corillo El chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears, it's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church come to el corillo El chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears, it's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque en church, come to el corillo El chavito es música pa' tus oídos Porque en church, come to el corillo El chavito es música pa' tus oídos El Chavito es música pa' tus oídos porque en church come to' el corillo Es Música para tus oídos El Chavito es música pa' tus oídos Es Música para tus oídos El Chavito es música pa' tus oídos Porque en church come to' el corillo El chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears It's music to my ears El chavito es música pa' tus oídos Porque el church come to el corillo El chavito es música pa' tus oídos It's music to my ears It's music to my ears